Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mabel? También un abrazo grande para ambos. Vamos a establecer inmediatamente también contacto con nuestro compañero Juan Carlos Ortecho, que se encuentra en Tokio, lugar donde se vienen desarrollando ya los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a pesar de que la inauguración recién es el día 23 de julio. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días aquí en el Perú. Buenas noches allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paul? Jaime, Mabel. Bueno, buenas noches. Buenas noches desde acá, porque son las 8 y 56 de la noche aquí en Tokio. Ya está terminando el día. Como bien dijiste, Paul, estamos a dos días de la inauguración, pero ya han comenzado a disputarse algunos deportes. Hoy hubo softball, hoy está disputándose el fútbol femenino, está jugando Canadá y Japón en la ciudad de Sapporo. Todo viene marchando de acuerdo a pesar, tú bien lo dijiste, Paul, de las dificultades. Ya se está empezando con la participación de algunos deportes. Y por supuesto, el viernes es el día central, inauguración. Y también el debut del primer peruano de Álvaro Torres en Remo, quien nos estará representando muy temprano en Perú. Va a ser el jueves a las 6 de la tarde de Lima, viernes, por supuesto, aquí a las 8 de la mañana. Ajá. Juan Carlos, ahora, a ver, son unos Juegos Olímpicos atípicos, sin público y con muchas restricciones. A ver, cuéntale a todo el país. Tú ya has estado en una cobertura de Juegos Olímpicos, sabes lo que significa. ¿Y qué tan distinta es, es distinta, pero qué tan distinta es en cuanto a restricciones de cobertura, en cuanto a expectativa de la gente? Sí, Paul, a ver, definitivamente, para empezar, hay muchas restricciones en cuanto a movimiento. Exacto. Como contamos temprano ayer, o en la tarde de ayer, en Fútbol como Cancha, en conversación con Alan y con Jean Martín, que estuvimos en la edición de tarde, ni bien llegamos a Tokio, los periodistas, las delegaciones de atletas, todos los demás, somos sometidos a un proceso prácticamente de inducción y de escaneo, pruebas COVID. Claro. Demoramos en promedio cinco a seis horas en salir del aeropuerto de Narita. Qué bárbaro. Luego, somos trasladados al hotel, todo bajo la supervisión de gente de la organización, todos muy amables, toda gente muy profesional, pero si uno intenta desviarse una cuadra, inmediatamente están atentos, ¿no? Para decirte amablemente que no rompas el protocolo, no lo hemos hecho, por supuesto, pero estamos en el hotel y luego hay una cuarentena durante tres días que todavía estamos cumpliendo. Sí tenemos permiso de ir al centro de prensa, en el centro de prensa donde podemos trabajar, donde están todos los colegas, evidentemente, y toda la gente de la organización, y donde diariamente uno va a acudir a dejar su prueba PCR, que es una muestra de saliva, no es lo que conocemos en el Perú o lo que se está utilizando en el Perú, ¿no? Todo esto, luego de esos tres días ya se nos da cierta libertad. Es muy diferente a lo que hemos vivido en anteriores coberturas de Juegos Olímpicos, por lo menos en lo que a mí respecta, son unos Juegos Olímpicos atípicos. De cualquier forma, las cosas se están encaminando. Estos días son, creo, cruciales. Ha habido incluso rumores por algunos contagios en la vida olímpica entre atletas que podrían suspenderse, pero el Comité Olímpico Internacional no ha dado ninguna seña de que eso sea así. Una noticia que es fresquita nada más, y con esto termino, es que ya en la reunión del Comité Olímpico Internacional de hoy se determinó que los Juegos Olímpicos del 2032, es decir, dentro de 10 años, volverán a Australia, esta vez a la ciudad de Brisbane. Recordemos, en el año 2000 se hizo las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos en Sydney, en el año 56 en Melbourne, también en Australia, sería la tercera vez que los Juegos Olímpicos van a Australia. Así que mucha expectativa por eso, hay optimismo, hay, por supuesto, mucha cautela también, mucha preocupación, pero creo que vamos a seguir adelante. Y ya estaremos, supongo, mañana y el viernes, que es el día central, que para el Perú será aproximadamente a las 6 de la mañana del viernes. Ahí vamos a estar en la inauguración en el Estadio Olímpico de Tokio y, por supuesto, llevándole a la gente todo lo que tiene que ver con esta inauguración, con este evento deportivo y con la presencia de la delegación peruana, que va a estar ahí presente en este evento tan importante para el deporte mundial. Juan Carlos, un saludo a la distancia. Nos has estado contando muchas de las cosas que están pasando en este momento en Tokio. Muy bien que respetes la cuarentena, es lo que toca. Pero llegan noticias aquí un tanto preocupantes sobre los Juegos Olímpicos. Tú ya has adelantado algo. El señor Toshiro Muto, que es el líder del proyecto olímpico en Japón, dice que ha hablado a propósito de no descartar la cancelación de última hora. A ver, cuéntanos eso, porque claro, hay preocupación, ¿no? Sí, hay preocupación definitivamente. Lo que sucede es que los atletas, en el caso de atletas, se han dado 60 casos positivos. Hay que tener en cuenta que estás hablando de un número importante, son aproximadamente 10.000 que están en la Villa Olímpica, algunos compartiendo cuartos, habitaciones de hasta cuatro personas, y evidentemente ahí puede darse algún contagio. Es importante y trascendente por eso y crucial lo que va a pasar en los próximos días. El señor Toshiro, definitivamente, también él está dando esta declaración, y esto lo entendemos así, cubriéndose las espaldas políticas. Finalmente, Jaime, amigos de RPP, quien decide si se suspende o no el evento es el Comité Olímpico Internacional, no el comité organizador de este evento. El Comité Olímpico Internacional es el que tendría la última palabra para decir si los Juegos van o no van. En este momento, según información que tenemos, es muy remota la posibilidad que con todo el mundo acá, a no ser que haya, evidentemente, un contagio... Masivo. Exponencial. Sí, masivo y exponencial. En ese caso, sí podría poder considerarse, pero en el caso que se ha dado, que son 60 casos positivos, por ahora eso no es una posibilidad, según información que hemos recibido del Comité Olímpico Internacional. Muy bien, Juan Carlos, te enviamos un abrazo, entonces desde aquí y estamos también a la expectativa... De buenas noches, que descanse, Juanca, que descanse, porque aquí tienen sus horas de sueño. Guarda cuerpo, guarda cuerpo. Bueno, les cuento que anoche me levanté a la una de la mañana, ¿no? ¿Sigues con el jetac? Para mirar, por supuesto. Claro. Sí, todavía, sí. Tente dos horitas más y ya la cama es de bota. Pero bueno, ahí vamos, ya vamos pronto a ponernos en sintonía. Muy bien. Sayonara, entonces. Siete de la mañana con tres minutos. Sayonara, arigato. Con poco sake, con poco sake. Muy bien. Regresamos más adelante también con Paul Pérez. Tenemos que ir con el gran resumen de la hora.